¡Macho, man! ¡Abre! 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 ¡Ni fruit juice, ni leche! ¡Macho, man! ¡Macho, man! Muy buenos días. ¿Es que no ha visto el semáforo en rojo? Sí. De milagro no causaste un accidente. Documentación. Verá, mi sobrino y yo estábamos tomando un champán en un hotel de cinco estrellas cuando al pasar la señorita se le cayó un billete, me parece la leche, de 100 euros. Entonces hemos intentado devolvérselo, pero cuando llegamos al taxi ya había arrancado. Rápidamente yo cogí uno de mis testarrosas y nos presentamos aquí para que vean en Estados Unidos que los españoles somos gente decente. Y sobre todo, sobre todo, para apaciguar el momento actual, para ver si nos calmamos de una vez. Si es así, esta es otra historia. Ya, a sus órdenes, mi teniente. No, no, agente, agente, solo agente. Todo se andará, todo se andará. Circulen, circulen. ¡Circulen! ¡Circulen! Bueno, toda empresa seria nos regala su primer trabajo. Dicen que a la suerte. Pero usted sí me pagará, ¿no? Pero yo que te voy a pagar. Me cago en la leche. ¿Y quién me paga a mí? Yo hice mi trabajo. Levé por la escola. Te voy a pagar listas. Te voy a pagar listas.